Apocalipsis 20.11 Gloria a Dios Yo sé que el Señor, pues, alabados a Dios Quiere hablar en esta noche De un lugar De un lugar donde el satanado, el diablo, como le llaman No quiere que nadie sepa que ese lugar es real Dice la palabra en el nombre del Padre, el Espíritu Santo Y vio un gran trono blanco Y el que estaba sentado delante de él Cuando huyó la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vio a los muertos grandes, pequeños, de pieza ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otros libros, alabados a Dios Fueron abiertos, cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras El mal entregó los muertos que había en él Y la muerte y el ave Entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el ave fueron lanzados al lago del fuego Que esta es la muerte segunda Y el que no se halló escrito en el libro de la vida También será lanzado en el lago del fuego Aleluya Pueden sentarse hermano Gloria a Jesús Hermano, creo que le ponga mucha atención a este mensaje Por favor Gloria a Dios, hermano Es una voz alerta al pueblo de Dios Que no olvidemos la santimania Del diablo Vamos a hablarle claro Porque el diablo es diablo Muchos le llaman Yo no sé cuantos nombres tienen Pero al diablo hay que decirle diablo Porque es diablo No podemos olvidar las altimañas del enemigo Porque él sabe que la venida de Cristo está cerca Él sabe que la venida de Jesucristo está cerca Y si pudiera hacer caer A unos escogidos Él lo hace lo más pronto posible, hermano Porque él sabe que él espera La segunda venida de Jesucristo Y cuando Jesucristo venga Para reinar mil años El diablo será alabado a Dios Preso Por mil años Y los que no se encontraran en el libro de la vida Van a estar también allá abajo Todos santeros Todos brujos Todos aquellos que no le sirvieron a Dios Que no fueron encontrados en el libro de la vida Será avanzado también al lago de fuego Ese lago de fuego Vamos a hablar claramente El lago de fuego es el infierno Alabado sería Por eso es muy importante Dice la palabra Ahí dice la palabra Que Otros libros van a ser abiertos Y esos dos libros son Las obras que tú has hecho Para el Señor Yo digo sinceramente, hermano Que Es muy importante Todo lo que tú hagas En este mundo En esta tierra Para el Señor Dios te va a dar tu recompensa Aún el hermano Israel Yo lo he visto O Los de él está Me supongo yo que Él limpiará la iglesia Mucha gente no lo mira Lo que está haciendo O Que otras cosas Hará En la iglesia Pero Muchos allí no se dan de cuenta Lo que está haciendo Pero él Como hombre espiritual De Dios Él reconoce Que Todas las cosas Que está haciendo Dios lo está poniendo En ese libro Porque el día que Él Esté allá arriba Dios va a abrir Esos libros Y le va a decir Siervo En la iglesia Que tú estuviste Tú limpiabas La iglesia Tú limpiabas Esto Hacías esto Le daba De comer Lo que necesitabas Fuiste a Honduras A Nicaragua ¿A qué papá? A Guatemala A Guatemala Allá le predicaste Diste esto Diste aquello Y en todo esto Está escrito En el libro De la Biblia Ven mi cielo Entra Al gozo Del Señor Así que todos nosotros Como cristianos Tenemos que No nos preocupemos Todo lo que hagamos Para Dios Como la sierra Yo he visto a ella Ella merece honra Al hombre Te da la honra No sé la palabra Cocinando Limpiando Pastora aquí Pastora para allá Como la hermana Conchita Perdón Conchita Conchita He podido también Tantas cosas maravillosas Que he hecho aquí Mi hermano Espíritu Que estaba aquí Santo Dime Todo lo que tú hagas Vas a ser recompensado Vas a ser recompensado En el cielo Así que mi hermano No se preocupen Sigamos trabajando Para el Señor Pero Pero es algo muy importante Que también quiero que sepan Se habló de otros libros Pero también se habló De un libro Que ese libro Es muy importante De que tu nombre Esté escrito En el libro De la vida Ahora Yo Yo Le digo a ustedes Que va en su cabeza Por un segundo Y piensen bien Estará mi nombre Escrito En el libro De la vida Debo dar un minuto Baje su cabeza No me vengan a mi Por favor Y piensen bien Es un recordatorio Hermano Porque a veces A nosotros Se nos olvidan Las cosas Yo sé que Aquí todo el mundo Está En el espíritu Está en santidad Pero hay cosas Que cometimos Y nunca Hay momentos Que no les digo Perdón al Señor Y se nos olvida Pero eso Allá arriba Es el libro Está escrito Todo Pero es muy importante Hermano Que tu nombre Está escrito En el libro De la vida Porque cuando el Señor Venga No va a haber Otra oportunidad La gente No va a decir Señor Por favor No va a haber Todavía Aguántate un poquito Ahí Dame un tiempo Que voy a la iglesia Allá Ministerio De restauración Para que la pastora La voz a Dios Me diga Para yo Para yo Para yo Prendí Vaya Prendí una otra oportunidad Perdóname del Señor Mi pecado No hay tiempo El tiempo es ahora Hermano Que estamos en vivo A su nombre Gloria Gloria a Dios Así que mi hermano Va a llegar un evento Muy importante pronto Donde que la iglesia Se va a ir Para el cielo Así es Vamos a reinar con Cristo Gloria a Dios Vamos a disfrutar De la boda De los cardones Vamos a Hermano Que bueno Es el cielo Hermano Porque nosotros aquí Aquí de todo Hay pecados Enfermedades Cuanto Cuanto más No hay aquí Tanto sufrimiento Pero él estaba pensando Anoche Señor Eso debe Debe ser Eso de arriba Debe ser Punito Porque nuestra mente No va a estar ocupada De que Que hay que pagar La renta Nuestra mente No va a estar ocupada Porque abanza Dios Que hay que trabajar Adoramos Papá Dios Aleluya Hermano Tú sabes lo que es Estar En un lugar Donde la presencia De Dios Nos va a llenar Que no vamos a pensar En pecado No vamos a pensar Ni aún Ni al diablo Vamos a estar En una paz Donde Donde no va a haber Enfermedades Donde no van a existir Los hospitales Donde no hay Preocupación Es un lugar Que aún Nosotros Yo no sé Ni cómo Podría hacer Eso Pero sé Que ves Fuerza Pero nuestras Mentes Están limpias En la presencia De Dios Sabes que La mente Mente limpia No va a ser No va No te va a preocupar Por nada Amén Ya por aquí Se va a acabar Todo El corre y corre Que hay aquí En este mundo El pecado En este mundo El sufrimiento Aún la muerte Ahí arriba No va a existir Hermano Y el cielo No va a existir La muerte Porque ni aún La mente No va a llegar Allá arriba En el cielo Que en el cielo La gente muere O que hay que morir O que viene Una enfermedad Nada Vamos a estar Adorando Y glorificando Y rodeado Y rodeado De ángeles Por todos lados Y andando Como el Señor Por esas calles De oro Y mal de cristal Que precioso Va a ser eso Te adoramos Yo estoy ya Te adoramos A Jesús No loco Ansioso Desde que irme Ya con el Señor Te adoramos Mucha gente Le tienen miedo A la muerte Hay cristianos Que le temen Miedo A la muerte Pero no saben Cuáles son esos cristianos Que le tienen miedo A la muerte Los que están en pecado Que tienen pecados Ocultos Que no saben todavía Si se van para el cielo Esos son Pero el verdadero cristiano Que tiene a Cristo En su corazón Y no está en pecado Y está en santidad Con Dios Porque dice la palabra Que sin santidad Nadie verá Al pan Eso no se preocupan Porque sabemos Que allá arriba Vamos a disfrutar De una vida Diferente La gente del mundo No entiende esto Hermano La gente del mundo No entiende A uno dice Que nosotros Los cristianos Estamos locos Hermano Yo no puedo decir Que estoy loco Porque Yo estaba Al borde Del infierno En esa ciudad De Nueva York En esa ciudad De Hart Conérico Son lugares Por allá Usando droga Alcor Pecado Muchas veces Me vi al borde De la muerte Sobre dosis Con droga Así como ustedes Me ven Pero Pablo En eso En esos tiempos Si El diablo Me tenía atado En esos lugares ¿Cuántas veces Me había atado De la muerte Por causa De la droga Por causa De estar Brincando Mujeres ajenas Por causa De De la De la bebida De el alcohol Pero Pero Dios Tuvo Mi Señor Porque Pablo Mora